Sí, ¿me puede decir, señor, si el señor Grimaldi está parando en ese hotel? ¿Cómo? El señor Grimaldi, si está en ese hotel. ¿Cómo se llama? Grimaldi. ¿Grimaldi? Sí. No. Pero escúchalo, usted no sabe de memoria, que no está. Pero, sí, no sabe de memoria por la gente que está acá, no hay una Grimaldi acá, ¿eh? Pero usted, este, por ocho gatos locos que tienen ahí adentro, usted no se acuerda de memoria. ¿Eh? Por ocho gatos locos que tienen ahí adentro, no se acuerda de memoria, usted. Yo sí, me acuerdo, sí. Y entonces, ¿por qué el director de estar a tantos tiempos en decirme si está Grimaldi o no? Bueno, mire, ahora tengo un poquito para dedicarme a hablar y se va al carajo, ¿eh? ¿Cómo le dice esas palabras?